Esta representación social, o sea, la Fiscalía, determina no ejercer acción penal en contra de Rodrigo Arredón. Eso, para mí, más bien es un motivo de felicidad, o de virtud, o como le quieran llamar, de orgullo, el cual, en todo lo que revisaron, no hay ningún delito. Entonces, significa que estamos trabajando bien, que vamos por el camino correcto, que vamos trabajando a favor de la ciudad de Cuautla, que estamos haciendo lo que marca la ley en cada uno de sus rubros, porque, pues bueno, qué mejor que la Fiscalía de Combate a la Corrupción nos haya investigado en todos estos dos años que ya llevamos, y que justamente no hay nada que perseguir, sino todo lo contrario, somos un gobierno que estamos trabajando a favor de la gente.